La música nuestra, Juan Carlos Herrera, aplauso. La música nuestra, Juan Carlos Herrera, aplauso. Bueno, espero que las canciones que me interpreten sean de su agregado. Espero también que nos ayuden a cantar. Ya, nos vamos a ir con una cancioncita para el mar. Vamos a ir con chabando, ¿ya? Gracias. 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 Gracias.